Vamos rápidamente a la información. Lo de todos los años, ¿eh? Y este asunto no ha cambiado. Las tarifas en la autopista del Sol. Una de las autopistas más caras del país. Le tengo este dato porque a partir de hoy subió la cuota en las llamadas supercarretera. De acuerdo a lo informado por Caminos y Puentes Federales, la Capufe, hoy martes, el Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadín, ajustó a un 3% el promedio de las tarifas de los Caminos y Puentes concesionados al FEID y Comiso y se solicitó a la Capufe y servicios anexos que a partir del primer minuto de hoy, miércoles 3 de febrero, se aplican las nuevas tarifas autorizadas en las plazas de cobro, incluyendo la autopista México-Acapulco, la que conocemos como la autopista del Sol. El ajuste tarifario es equivalente a la inflación registrada durante el 2020 y cumple con los requerimientos, según se informa, de servicios en la operación de los tramos carreteros. Por razones de redondeo, se tiene una variación de ajustes específicos en las tarifas de cada tipo de vehículos respecto al incremento promedio. Esto fue dado a conocer por la Capufe. Los viajeros, y escuche usted esto, quienes circulan de la Ciudad de México hacia el puerto de Acapulco o viceversa, pagarán las siguientes tarifas. Es una ruta que deberán de atravesar cinco casetas en las cuales un total pagarán 629 pesos por recorrido, ya sea de ida o de vuelta, por las cinco zonas de peaje, sin contar el costo del maxitúnel, ya estando en Acapulco. Por plaza, por caseta de cobro, así están las tarifas, de acuerdo a las especificaciones de la Capufe. Caseta Tlalpan, salida de la Ciudad de México, 118 pesos. Al Poyeca, en Morelos, 76 pesos. Paso Morelos, ya en Guerrero, 159 pesos. Ojo, esta sí está cara. Palo Blanco, 147 pesos, también está cara. Y la caseta de la venta, ya que llega en la Autopista del Sol, aquí en Acapulco, 129 pesos. Es el costo que tendrán en este año, por lo menos en el principio de este año, la Autopista del Sol. La principal vía de comunicación y con actividad carretera con el centro del país, ya sea con el turismo, lo que son el transporte de pasajeros y el transporte de cargas y materias primas. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí en su noticia.